La señora Leslie Rayo continúa demandando la liberación de su hijo Francisco Javier Jiménez Rayo porque considera que es inocente de los delitos que le imputaron y estaba incluido en la lista de presos políticos a liberar en junio de este año a través de la ley de amnistía. Buenos días, pues sí, hoy esta sería la segunda Navidad sin mi hijo, ya va a cumplir 17 meses detenido. Ustedes saben que esta fecha es para que el hogar no esté en un campo vacío, ya necesitamos que nuestros familiares estén libres. Ya la salud se ha deteriorado, sus fuerzas, ustedes saben, siguen bien ellos fuertes en la lucha pero quisiéramos pues nosotros como familiares, como madres, demandarle al gobierno que por favor libere a nuestros hijos que ellos son inocentes y que ya están cumpliendo 17, 14, 15 meses. Entonces yo creo que es algo justo, él firmó acuerdos y creo que esta sería una buena oportunidad de demostrar que él tiene voluntad y es liberando a nuestros presos políticos. La madre de Francisco Jiménez manifestó que seguirá demandando libertad para su hijo y todos los presos políticos que están en prisión, uniéndose a la campaña Navidad sin presos políticos. Bueno, ustedes saben que desde noviembre iniciamos la campaña Navidad sin presos políticos y pues seguimos haciendo acciones, ustedes vieron la vigilia, nos hemos detenido un poco porque ustedes saben que la reprensión ha aumentado pero seguimos firmes pues y estamos en espera de la liberación de nuestros secuestrados. ¿Su hijo qué le ha comentado en la visita? ¿Qué le ha dicho? ¿Cómo están dentro de la casa? Pues lo mismo, ustedes saben que el maltrato psicológico se sigue dando, lo siguen cambiando de celdas pero sigue firme pues confiando en Dios primeramente que toque el corazón pues y se han puesto en libertad. Según informe de la Alianza Cívica elaborado con organizaciones sociales, la lista de presos y presas políticas supera los 160. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.